Bueno, Ricardo Benítez, un partido durísimo, me imagino que por cómo se dieron el desarrollo del partido, me imagino que terminaste contento. Sí, sí, sabíamos que iba a ser duro, sabíamos que nos mató un penal que pega fortuitamente al jugador, bueno, y después no va a ser un gol. Pero salió a revertir la capacidad y la gana y el empuje que tiene Libertad, creo que ganamos con justo merecimiento porque hicimos el gasto y arriba se despertaron un poco los muchachos, creo que nos tocó la moral del 2 a 0 y bueno, re contento. Hasta como decías, hasta el 2 a 0 por ahí Libertad, intentaba, intentaba, pero digamos, no era profundo en los ataques. A partir del primer gol de Martínez, del tiro libre, como que empezó a cambiar y sobre todo le envió un anímico, ¿no? Sí, yo creo que en el primer tiempo nosotros teníamos que haber ido merecidamente con un gol. No cedió, nos faltó esa rebeldía de convertir, esa rebeldía de ser más aguerrido o tener un poquito más de definición. Pero, como vos decís, el gol de Martínez nos levantó y bueno, hizo lo que la gente también levantara el equipo y bueno, fuimos justo ganadores. Fue un gran equipo de defensores, un buen técnico, pero estamos todos en la zona de la muerte, todos con tres puntos. Vamos a ver a quién más, a quién asoma la cabeza. ¿Te gustó hoy Libertad? Sí, sí, me gustó. Algunas líneas que tenemos que tocar, hay cositas que tenemos que revertir, tenemos que seguir trabajando. Pero me gustó el equipo, hubo cambios posicionales, jugadores que no habían jugado el domingo pasado. Y hoy me gustó, en realidad estoy muy satisfecho. Una zona muy pareja, todos con tres, ¿cómo te imaginás este partido con Chacra en la tercera fecha? No, no, iban a ser todos partidos así, es un partido muy difícil, muy peleado, donde todos entramos para participar y ganar. Y bueno, a veces se dan los resultados, a veces no, pero va a ser un partido lindo para venir a verlo y para disfrutarlo. Gracias a tú y suerte por lo que viene. No, gracias a vos, chao.